Hola, West Queen, bienvenidos a mi casa. Llevo viviendo aquí como 25 años. Viví muchos años en Suiza, donde estudié mi carrera. Me dedico al turismo y a la hostelería, pero al final todo como cambió por amor. Me fui a vivir a Buenos Aires 6 años porque mi marido es médico y decidió hacer la especialidad para allá. Y una vez aquí ya con niños pequeños y el resto de la vida, pues ya dejé de trabajar en lo mío. Y voy haciendo cosas según me surjan. En Buenos Aires, pues viendo la televisión, un día había una señora haciendo pasteles con fondant, que aquí no existía porque te estoy hablando hace ya de hace más de 30 años. Y empecé a hacer cursos allí. Me encantaba. Pues hacía flores de azúcar, con pastas de azúcar, modelaba muñecos. Aquí no había nada y empecé pues a hacer eso, la repostería. Y te puedo hacer una tarta de boda o una fiesta de cumpleaños o ponerte un setting de una mesa o decorarte la consulta de mi marido que es oftalmólogo o no sé. De repente me apasionan todas esas cosas, o sea que lo que me surja, pues eso hago. Está en la entrada de mi casa. Es un mural hecho a medida para esta pared. Me enamoré de los jarrones estos y quise buscarles un sitio que fuera, que se lo viera siempre y... No, eso córtalo. Es que no sé por qué entrada chica. Hola, esta es la entrada de mi casa, que es un mural hecho a medida para esta pared y en los tonos que predomina en mí y en mi casa. El rosa no puede faltar. Bueno, pues les voy a enseñar el salón y espero que disfruten. Antes eran los muebles oscuros que eran de mi suegra y yo decidí darles un toque un poco más moderno y los laqué en blanco poniéndole unos tiradores también algo más luminosos para que así el mueble no fuera tan pesado. Me puede gustar todo. ¿Ves? Que tengo platos estos de Buenos Aires, súper antiguos, de hace, vamos, una porcelana buenísima, ¿ves? Que tiene hasta el sello y todo. Y me encanta, pues, esto. De repente, ¿sabes? Me vuelve loca este rollo. O moderno. Todo lo que tiene que ser arte. Tengo gusto. La mesa, pues, era también una mesa antigua de caoba. Entonces, como la veía muy, muy, demasiado oscura para este habitáculo, pues, yo cogí y puse un silestone encima para poderla abrir, porque si le ponía mármol era muy pesado y no podía abrir. Y esta mesa se convierte en una mesa para 12 personas. Y en esta casa hacemos muchas fiestas y muchas cenas con amigos. Este mueble era el mismo que los otros, también color caoba y también muy pesado. Entonces, hicimos lo mismo. Era el conjunto, este era el juego de lo que es el comedor. Estas esculturas son maravillosas para mí, que las convertí en lámparas. Eran antiguas también de mi madre y debo decir que se las robé. Pero quedaron espectaculares aquí. Me encantan. Este pequeño silloncito era una descalzadora bastante vieja. Y compré unos flecos en una mercería y le dije al tapicero que me pusieron unos flecos por aquí. Y la verdad es que quedó buenísimo. Me encanta. El sillón es bastante amplio. Para, como siempre tengo gente en casa y me encantan las fiestas, pues, un sillón grandote. Que antes era beige. Y yo lo tapicé, hice una especie de capitone, pero de cuadro. Y una pieza que me encanta de este sillón es este cojín, que me lo hizo una amiga mía. Me bordó el leoncito, igual que la tela de las tulipas que les enseñé antes. Ahí tienes la terraza, que no salvó el confinamiento porque nos la turnamos. Tiene una hamaca que nos vamos ahí a pasar cada uno las horas. Y la verdad es que tienen una vista preciosa de la plaza. Estoy acostumbrada a vivir toda la vida en el centro de Santa Cruz. O sea, no me gusta vivir en un chalet a las afueras ni nada. Soy muy de asfalto. Entonces, esto es como el centro de la ciudad. Y aquí estamos felices. Pequeñito, pero acogedor. Tengo un Instagram, que es Lady Merengue, en el que pongo de todo. Puedes poner un ramo de flores, una mesa, las mesas de Navidad, que me vuelve loca la Navidad. Y de repente yo soy de las que te monto la mesa y hay flores, osos o cinco árboles pueden haber en mi casa. Porque me encantan los árboles de Navidad. Y entonces ahí puedes ver de todo. Moda, viajes, decoración, un poquito de todo. Porque la verdad es que yo soy una apasionada de todo. La cocina para mí es casi todo. Lo que yo me explayo haciendo mis postres y mis decoraciones de tartas. Aquí puedo pasarme horas. Como yo digo, todo tiene que estar rico. Pero si está bonito, está doblemente rico. El papel este lo puse hace 10 años. Y tengo que decir que es el único papel que no cambio. Porque intento buscar uno que me guste más que este, para este entorno. Y siempre me vuelve loca las garzas, me vuelve loca los colores. Así que no, no lo cambio. Me encanta. Es el que más tiempo llevo en casa. Porque los papeles definitivamente cada tres o cuatro años cambio. Pero este no. Ahora pasamos al pasillo por aquí, para ir al aseo de los invitados. Como verán, ya he repetido muchas veces mi obsesión por los papeles. Y este baño ha sido remodelado un montón de veces. Antes era de pajaritos amarillos. Fue con terciopelos y perros. Y ahora me obsesioné con este en Londres. Que lo vi en una tienda y me lo traje de allá. Con estas avestruces rosas. Que no me puede gustar más. Les quiero enseñar uno de mis huecos favoritos de la casa. Que es donde escondo uno de mis vicios confesables, no inconfesables. Que son los zapatos. Me pueden chiflar los zapatos. Ya no tengo donde poner zapatos. Y entonces hice este hueco que me enamoré de lo que es el papel. Y pensé que si ponía unas estanterías aquí, podían estar totalmente alineados. Yo desde adolescente quise estudiar diseño de moda. De zapatos. No lo pude hacer por circunstancias de la vida. Pero en mi casa me llaman los cien pies. En todos los zapatos de todas las casas. De casa de mi madre. En todos los altillos. Encontrarás zapatos desde los años ochenta. Y anteriores. Este es el baño principal. O sea, el baño del dormitorio mío. Y nada. Es un baño con una ducha de obra. Y los azulejos son con pan de oro dentro. La grifería es un poco excéntrica. Pero a mí me encantó para darle vidilla al lavabo este antiguo. Y nada más. Como siempre es papel. Porque me encanta. Y nada más así lo puedo cambiar. Bueno. Ahora les enseño una de mis piezas favoritas. Los cuadros son de un amigo mío. Pintor. De Vicente López. Que yo adoro los bambis. Y creo este cuadro especialmente para mí. Y es un bambi hecho con billetes de todo el mundo. Y este también me lo hizo cuando cumplí 50 años. Que es un cupcake. También con eso. Siempre de Vicente. Que van a ver ahora otra obra que me define a mí y a mi familia. También de él. Pasamos por aquí. Estamos en el pasillo que comunica con los cuartos de los niños. Y esta es mi familia. Que también me la hizo ese pintor que me encanta. Que es Vicente López. Y soy yo. Yo sería Tambor. Mis tres hijos. Alejandra, Alicia y Iñaki. Que son mi pasión. Mi cupcakes. El mono se supone que es mi marido. Pero no. Porque es bastante guapo. O sea que aquí no. Pero bueno. Este sería mi familia. Lo que yo más odio es ver un jarrón espectacular. Y que lo llenen de flores de plástico. Me puedo morir eso. O un tapete de crochet en un sillón. No lo soporto. Esos serían mis décors grandes. Las puertas estarán siempre abiertas para ustedes. Y vuelvan pronto. ¡Chus! ¡Hasta luego! Adiós. 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 Adiós.